¡Hola! Como siempre me gusta nuevamente estar con ustedes compartiendo un tutorial más y en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer unas lindas maripositas que a veces nos sirven para diseños tanto de cara como en brazo y se hacen con cualquiera de estos dos pinceles, de hecho puedes hacerlos también con el pincel plano o con el pincel redondo, pero en esta ocasión les quiero mostrar cómo es que las hago con estos dos pinceles, este se llama Perfect Petal. Que es este gordito, que nos facilita pues para hacer las flores mucho más rápido o este otro que es un pincel flora que viene así como en forma de petalito. Bueno pues vamos a iniciar entonces con este, vamos primero a humedecerlo y a cargarlo con pintura blanca, bueno pueden ponerle la pintura que ustedes quieran, ya sea pintura pues a lo mejor amarilla y con la puntita en color naranja, pero regularmente pues casi siempre le ponemos una base de color blanco. Y bueno vamos a cargarlo bien bien, eso quiere decir que pues que la pintura blanca quede así bien espesita. Después de esto vamos a quitar un poquito de pintura blanca de la punta, mojamos un poquito la pintura que le vamos a poner, así una gotita, le voy a poner un poquito de este color rosa. Limpio un poquito la punta y ahora le voy a poner tantito rojo y de esa manera pues va a quedar un color diferente. Y bueno ya que lo tengo así entonces lo siguiente es, vamos a hacer una tipo V, por ejemplo así, ahí estaría nuestra letra V y en esa dirección pues vamos a poner el pétalo. Bueno déjenme despinto la V, pero ya saben que tienen en su mente que pues imaginarse una letra así y entonces recargan el pincel de esta manera. Aquí hacen tantitito una línea y oprimen para que quede pues esta distancia que es la que va a hacer que luzca, ya que si ponen por ejemplo así todo luego luego aplastado pues no van a dejar espacio para el cuerpo y no va a lucir tan bonita. Bueno una vez que ya hicieron esto, van a poner el siguiente pétalo, no aquí a la mitad sino un poquito más arriba o si les es más fácil pueden poner primero el pétalo que va a ir aquí abajo, que sería la parte de abajo de la mariposita y bueno la pueden dejar así de cuatro pétalitos o bien pueden hacerle aquí el siguiente pétalo y pues ya se va a ver mucho más bonita, miren. Y ya con un pincel redondo del número, voy a usar este que es del número 3, pues le ponen un color diferente, vamos a ponerle de este que es color vino o wine van a hacer una gotita, oprimen y sueltan y así ya quedaría el cuerpo de la mariposa. Y ya para las antenitas, si se te dificulta hacer los rizos, pues tan solo puedes hacerle así dos pequeñas líneas y pues ya se verá bien. Ya si tienes un poquito más de experiencia, bueno pues entonces vas a hacer la lagrimita y le vas a hacer las antenitas así. Ahí ya pues depende de cómo te sientas tú más a gusto al estar trabajando tu diseño. De ambas formas creo que se ve bastante bien. Y bueno, esta sería nuestra mariposa con este pincel. Ahora con este otro hacemos lo mismo, vamos a mojarlo todo, quitamos el exceso de agua. Lo que también quiero recomendarles a las chicas que apenas van empezando es que carguen muy bien su pincel de pintura ya que a veces he visto que cuando vienen a los talleres les digo carguen su pincel y le hacen así como que les da miedo pues presionar el pincel algunas sienten que se va a maltratar las cerdas y no, no se maltrata ya una vez que tiene la pintura se adecua muy bien y con confianza, mira incluso puedes presionarlo un poquito moverlo así fuertemente para que entre la pintura en todas las cerdas así es de que pues tenganle confianza y vayan conociendo sus pinceles que eso la verdad es que también es otra parte fundamental para esto de las pintacaritas el que veas que quede siempre bien cargado y demás, ¿no? Bueno, pues una vez que ya lo tienen así vamos a hacer nuevamente lo mismo quitamos la pintura de la puntita y esta vez vamos a ponerle pintura azul y aquí tienen dos opciones pueden tomar su pincel así de esta manera que el petalito quede plano y lo mismo van a hacer una V aquí también uno hacia cada lado y ya para el siguiente petalito en lugar de poner su pincel así lo van a poner de ladito para que el petalo les quede pues más planito no tan ancho como el primero y aquí a este petalo primero que hicimos vamos nuevamente a poner el pincel así para que sobresalga esta puntita y les quedaría su mariposa así ya nada más nuevamente con el pincel redondo ya sea del 2 o del 3 pues vamos a ponerle la base voy a colocarle pintura morada hago la gotita nuevamente presiono y suelto ahí está ya y para las antenitas pues ya como te decía puedes hacerle nuevamente algunas líneas solamente así y bueno una vez dominando ya el hacer las mariposas puedes primero poner una base como tipo arcoiris y encima de él las maripositas o hacer primero tus maripositas ya nada más le pones después unas teardrops como por ejemplo no sé se me ocurre que si ya la tienes así tal vez hagas nada más así unas cuantas teardrops de este lado y otra que venga como al revés así para que se vea con movimiento que se vea así una hacia acá y la otra hacia acá y ya nada más pues le pones algunos puntitos aquí otros acá y le puedes poner no sé a lo mejor algunas estrellitas o simplemente algunos puntitos ahí pues ya es lo que a ti se te ocurra o que a lo mejor pues combine igual con la ropa de la niña en sí le puedes poner ya pues muchísimos detalles más dependiendo también del tiempo que tengas incluso las puedes hacer así y ya nada más alrededor le puedes poner tantito de este festival glitter la verdad es que luce bastante y pues te evita tal vez hacer todo esto si apenas vas comenzando y no te sientes así como con mucho dominio para hacerlas pues mira le puedes poner nada más esto así y mira que bonito se ve hay en diferentes colores la verdad es que este es uno de mis favoritos este se lo pongo mucho a los unicornios me gusta el tono que trae este también está hermoso pero siempre como que siento que este pues como que le va un poquito más le voy a poner de este blanco aquí del otro lado para que ustedes vean miren que bonito se ve también y así de rápido pues ya tendrían ustedes un lindo diseño de brazo de mariposa o incluso le hacen la mariposita en la frente y alrededor le pueden hacer una tipo coronita o simplemente con que le pongan la mariposa unos dos petalitos más o dos florecitas le pongan esto miren les queda un diseño la verdad bastante bonito bueno pues espero que este tutorial les sea de utilidad y por el momento me despido nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente